Campeones, Cari, Eddy, Pequeñas Destructoras, Paranelli y toda la banda, Sanguanes y Rodelas. Vamos a empezar. Si yo te he entregado todo, ¿por qué te fuiste? Vámonos a bailar para el Jacky, niños. Trabiesos, tarabiesos, fiebre, fandama, polim, vanidosa, niños sin amor, Hidalgo, Lalo, 312, nena, caballeros, Juanito, sensación, sonidera esta noche, canalitos inseparables, la mejor organización, Alejandra, Teletubbies, Elenita, la fuerza ebria, las nenas Kiss, Evelyn, Aculco, Akanbay, Vandama, Chamacos Star, Sombra Forever. Vamos a empezar a bailar, Pequeñas Monseguida, chicos leyendas, Akanbay, hermanos Rodríguez, chicas palmeros, palmeros, huesos, manotas, caro, Edirrique Pelón. Para Chamacos 3, 12, bájense de la estructura para saludar al Roger y Chavitos de la Cuarto, Cadena, su esposa Rachel, primo de la soledad, perro 7-Up, para San Juanes y Rodelas, para Nelly y Natasha. Vamos a empezar a bailar esta noche, la música. Hey, súbele al radio. Vámonos a bailar, prima Forever, princesas P.H. Hugo, Escander, publicidad de Chuy, Querétaro. Hey, súbele al radio. Esganalosa, Yoyis. El grupo estreno internacional. Y ojo, chamacos, mandama, primo de hierro. Grupo Andosma. Rey Pérez. Mangata. San Gallego, Las Giorgas. Inseparables, forever. Goku, Yoyis. Esganalosas. El quechus, Nanguales. Duglia, mozón. Bailarín, micró. Orgullosamente. Estoy pensando en ti. Arcángel Locos. El Blas, New York. Laura Ismael. Está solo pienso en ti. Chicago, Chico Plus. Juanito. Señor de la 12. Toda la vana de acambar. La vez que todo lo pienso en ti. Esquigras locas, muy locas. Mi corazón. Necesito tu perdón. Nena May. Yo necesito tu perdón. Ella sin amor. Hidalgo Peque. Es un pequeño angelito. Dame la razón. Angelito, se me casé los cielos. Corazón. Necesito tu perdón. Mi compadre de esos dos. Pollo Javier. Don Lucas presenta. Dame la razón que no me pide. Oírenlo. Pequeñas. Deshundoras. Borrachitas locas. Ani y Anita. San Felipe, Don Lucas. Primo del futuro. Mi seguidor número uno. El Pollo. Todo San Felipe, San Diego. Primo Black Boy. Chino y su amor. La Prinsis. Traviesos. Alex. Carnalas inseparables. Con de Bonapai, New York. Paralicenciado. Chicago, Chico Plus. Disco Zapoño, Javier. Mayno. Borrachitas locas. Por los bandas. Llegó al tirulín el payaso sin gracia. De desgracia. Sali Panchito, San Antonio. Mandama, Chomagos, 3, 12. San Nicolás, Sonia Salsa. Sigo pesando en ti. Bon virus. Hoyos miseriosos. Amosotos. Y la banda de Ocotislán. Chapito Pum. José Peluche. Toda la banda de Pexar. Chico leyenda que a Marcos, Dani, Roto. It's got papi, San Felipe. Borrachitos forever satán. Primo forever. Publicidad Chuy. Camila Bebe. Chicas Winners. Chango Yers. Soledad. Adriana Geo. Flexius. Solo pierdo en ti. Bogeban Amborros. 3, 12. Estatus. Canalita Yemayá. Kid Berry. La vez. Zapper Maniacos. USA. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Hermandad Sonidera. Necesito tu corazón. Donela Sánchez. Marihua Nelly. Natacha. Saben la razón. Canalita Yemayá. Tiny Toots. Adis Cris. Usani. Toma en la decisión. Necesito tu corazón. Mario Bandoso. Chicola. Camila Maniacos. Camila Maniacos. Ayocote Laura y Mael. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Máquiz. Se baila brincando y jalando. Bono Scalibur. Amor inalcanzable. Sandy. Cine. Amor fantasma. Soy ingrépido forever. El bala mi compadre. Máquiz. 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 Chomacos 312. Pago incorregibles. Elegido USA. Malditos duques. Chicas star. Niños laser. Malditos niños pobres. 310. Carmelita niña de cristal. Te doy mi corazón. Enamorado para ustedes. Borrachitas locas. Borro fantasma. Sapo Chetos. Adán miserioso. Chico leyenda. Cambay. Ribano controlando SMK. Sandy princesa. Esquinga loca. Loca. Chico fantasma. Perro de guerra. Caballo. Smiley. Cariño. Ya no me hagas llorar. Bandana. Aunque les duela. Pequeñas starboard. del corazón. Me hagas llorar en ti. Pues, me hagas llorar en ti. Te doy mi corazón. Wey, wey, wey. Toluca, Puebla. Juanito. Organización sensación sonidez. Lleva trenes siempre. Súper amigos Dani Zapo Choco Gracias a la seguridad Cesar Rifan Todos en Glenques, Veray y Sala Llegaron los chicos de la noche Gocondidiane, Chavito de la Cuella Gap Hernández, Amor Gali Bueno si hasta hay nada más, hasta hay nada más aguándanos Voy a voltear de todos lados, nada más denme chance Ya los palitos que llegaron de Toluca Escorpiones, Scar y Eddie La hermandad Pau Pau Contigo Cesar Juárez, no nos olvides Angelitos MK07, Activo Plus, Bunny, Tyson Hijo de la noche, Bosco, Chucky El Guasón y Freddy, Las Almas de Cristal Niños de Cristal Askin, Angelita Shaggy Contigo de este lado, Sensación Sonidera Juanito, Mauri, Erika, Master Morro Para Smile, Para Niños Kaiser Malditos Manager Los Greñudos de Toluca Angelitos 13 Hermandad Forever Puro Fandam, Ángel Becerril Margarito Vázquez, Elegidos Para las élites de esta noche Si viene el juicio Y se va a ir en juicio Saludos también Para Nenita Fantasmera y Malditos Bar Que nos acompañan Los Estales Sabor Para la muerte que está presente Mi compadre Primo de Hierro Saludos, Chamacos de Hierro Chamacos Fandama, Niños Buenos 3, Cerros Arboleda, La Habana Los Perrones, Angelitos 3, Alex César El Chola Los Ducta Mozoc El Miclon Bailarín El Rover Fandama Forever El famoso Jovan Niños Bandoleros Llegó Diseños Publicidades Chucky Niñas Fandama Más